Gracias por permanecer con nosotros. En San Francisco de Macorís, grupos populares han ratificado la convocatoria a huelga por 48 horas a partir de este lunes. La seguridad policial ha sido reforzada en los diferentes sectores ante el llamado de los convocantes. Joan y Paulino con los detalles. A la convocatoria se han unido 14 provincias del Cibao. Así lo anunciaron miembros del colectivo de organizaciones y el Frente Amplio de Lucha Popular, quienes han ratificado la paralización de labores los días lunes y martes en demanda de obras y servicios. Si muy a pesar de la militarización que han exhibido las autoridades, a pesar de la campaña de desinformación que han puesto a circular, si de algo hay seguridad aquí es de que habrá huelga los días 25 y 26. Todavía ayer, anoche, las autoridades estaban llamando a que nos reuniéramos. Pero quieren reunirse en secreto. No sé qué ocultan. Si tienen algún tipo de oferta, ¿por qué no la hacen en público? Entre las demandas exigidas, predominan aceras y contenes, asfaltado de calles, atención al alto costo de los productos básicos, entre otras reivindicaciones según los dirigentes. Entre tanto, las autoridades aseguran que están trabajando sin descanso. Un conjunto de obras que ellos están demandando, que se están haciendo, que están en ejecución. Por primera vez en la historia de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, en un año y siete meses, el gobierno de Luis Abinader, obras que no se hicieron en 20 años, se están ejecutando aceleradamente. En este municipio, las provincias son obras que impactarán el desarrollo de toda la región nordeste. Más temprano, los manifestantes realizaron una marcha caravana por diversas calles de esta demarcación, llamando a la población a unirse masivamente a la lucha por entender que es justa. Las autoridades han ratificado que están dispuestos a sentarse en la mesa del diálogo con los gobernantes para buscar una salida a la situación. Para Noticias S.I.N., Joan Paulino. Y en caravana también protestan este domingo residentes en El Pinar, en San José de Ocoa, en demanda de que sean arreglados sus caminos vecinales. Según el corresponsal Winston Ortiz, el desfile cruzó varios municipios y los residentes aseguraron que las autoridades no atender a su llamado tomarán medidas más contundentes. Como exitosa calificaron los miembros de la coalición Enriquillo la marcha realizada en la ciudad de Barahona que partió de la cancha de Zadika y finalizó en el hotel Guarocuya, en el malecón donde el ingeniero Leo Mercedes leyó la proclama del evento. Según nuestro corresponsal Olmedo Urbaez, Mercedes indicó que el pueblo de Barahona ha dado un ejemplo imperecedero de los héroes y mártires de la gesta patriótica de abril de 1965 y han dado un contundente mensaje hoy y una demostración de su firme decisión de no seguir soportando de manera impasible el golpeo sistemático a que ha venido siendo sometido desde hace tiempo por las fuerzas sociales y partidos políticos que han detentado el poder del Estado y de defender hasta con la vida si fuere necesario sus riquezas naturales, su patrimonio físico y espiritual y su derecho al bienestar, a la paz y al desarrollo integral y sostenible. Incautan 50 paquetes, presumiblemente cocaína, mediante un operativo de la TNCD en el puerto Múltimo de Alcaucedo. Agentes antinarcóticos, efectivos militares y unidades caninas perfilaron decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país procedentes de Cartagena, Colombia. Luego, y tras iniciar una inspección más rigurosa, en presencia de un fiscal adjunto, se ocuparon en los compartimientos escondidos del área del motor del contenedor los 50 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva. Según el comunicado, el contenedor cargado de utensilios médicos tenía como destino final Rotterdam. El Ministerio Público y la TNCD han iniciado una investigación en relación al frustrado envío del alijo a Europa. Se vuelca un bote con 30 personas a bordo que se disponía a salir con excursionistas desde la playa de Valle Ibe, en la Altagracia, hacia la isla Saona. La Armada Dominicana y voluntarios de la zona lograron ayudar a los viajeros. Luego, mientras los excursionistas involucrados en este accidente marítimo se encontraban conversando sentados en la arena, una mujer de generales desconocidas hasta el momento falleció de manera inesperada por causas no esclarecidas. En un confuso incidente murió un joven de 22 años tras caer de un edificio ubicado en el ensanche Naco, Distrito Nacional, mientras las autoridades investigan el hecho. El fallecido fue identificado por la policía como Gerard José Weckbrock. Y aunque se desconocen las circunstancias de la muerte, el Departamento de Homicidios investiga el caso. La tragedia ocurrió entre las 9 y 10 de la mañana de este sábado en el edificio Plaza Alondra, ubicado en la intersección de la calle Tetelo Vargas y la avenida Ortega y Gasset. Una mujer denunció a Noticias SIN que está recibiendo constantes amenazas por parte de un mayor general de la policía quien culpa al hijo de esta de robarle una pistola y además de estar involucrado en una presunta ola de violaciones sexuales y robos a mujeres que residen en el barrio. El Perlantillana, por lo cual ya fue detenido, Evelyn Aibar Almonte, alega que el general se le ha acercado en repetidas ocasiones para infundirle miedo y que además no posee pruebas contundentes para inculpar a su hijo. El viernes le iban a pasar medidas supuestamente por lo de la pistola y él no me vio que yo estaba y cuando él vio a mi hijo, el mayor José Ramírez le hizo así al hijo mío. Eso incluye muerte. Y yo estoy muy preocupada porque mi hijo nunca ha estado preso para que no me lo vayan a matar en la cárcel sin él haber hecho eso. Yo quiero que investiguen porque estoy desesperada. Él es una persona que de verdad nunca ha estado presa. Ahora yo me veo en esta situación. La señora pide la intervención de las autoridades porque teme por la vida de su hijo, quien se encuentra privado de libertad en la cárcel preventiva de San Luis. El COE descontinuó el nivel de alerta verde para cinco provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a que hoy se esperan pocas precipitaciones sobre el territorio debido a una disminución gradual en el contenido de humedad, así como un debilitamiento de la vaguada que incidía sobre el país. Veamos la pregunta de Twitter de esta emisión de noticias. ¿Cree usted que la gestión de los distintos cabildos han satisfecho las expectativas de sus municipios? Ahora veamos algunas de sus respuestas con la etiqueta Opina S.I.N. El ingeniero Carlos Cruz. Eso es relativo porque algunos cabildos como por ejemplo en Santo Domingo Norte, la gente está conforme con esta gestión, pero en Santo Domingo Este ahí no se le han hecho nada. Ese síndico ha fracasado. Mientras que, bueno, el Carlos Cruz repite. Seguimos con Ulises Miguel Cornelio. Saludos desde Monteplata. Algunos como Carolina Mejía, sí, pero por ahí hay uno que se llama Manuel Jiménez que no hay forma alguna de él justificar su mala gestión hasta el momento. Sanjurjo Dominicano. Buenas noches. No creo que llenen las expectativas del ciudadano. Si hicieran menos inversión en publicidad y lo invierten en los municipios, quizás sí. José Luis Polanco. Saludos. Los cabildos del país no se han manejado con transparencias. Los del PRM prometieron una auditoría a cada cabildo. Díganme, ¿se han cumplido con eso? Un país que reinan, donde reinan las mafias, dice él. José Luis Polanco. Saludos. Los cabildos del país no se han manejado con transparencia. Esto lo acabamos de leer. Pablo Terosa Elano. Si los, sí, los del PLD sí han cumplido. Yuli Santana Hernández. Mi opinión, ni el cabildo del Distrito Nacional ni de Santo Domingo Este han llenado las expectativas esperadas. José Díaz, Trinidad, buenas tardes. En realidad, yo creo que no. Jeovitz Galarza. Son muy pocos los que han cumplido con las expectativas. Estas fueron algunas de las respuestas que ustedes han realizado a nuestra pregunta de Twitter. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, dos años después del inicio de un trabajo exhaustivo y sin interrupción y con las cifras de muertes por COVID casi en cero durante mes y medio, el personal médico comienza a rehacer sus vidas con los recuerdos de aquellos días con estos. Los testimonios son impactantes. médicos y enfermeras tiran una mirada a los días de la pandemia. ¿Qué vivieron? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo los impactó la muerte? ¿Qué hicieron para sobreponerse cada día y continuar? Además, al cumplirse 57 años de la gesta de abril, Milvio Pérez, el hombre que escribió la historia solo con el lente de su cámara, nos habla de cómo sobrevivió. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega.